Crecemos y escuchamos durante toda nuestra vida que los límites no existen, que soñemos ilimitadamente hasta el cielo, que cada vez que nos caemos nos tenemos que levantar y seguir y seguir y seguir sin parar de luchar. Incluso escuchamos que si nosotros utilizamos la palabra límites, es sinónimo de conformismo. Si entramos al buscador de Google y ponemos la palabra límite, encontramos n cantidad de imágenes con frases inspiracionales que nos motivan. Vemos frases como, no limites tus retos, reta tus límites. Los límites son mentales, tenés que seguir adelante. Sin embargo, si entramos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos tres definiciones. Nos vamos a centrar en la última. Extremo que pueden alcanzar lo físico y lo anímico. Ejemplo, llegó al límite de sus fuerzas. Entonces, si nosotros queremos analizar esta definición, tenemos que ir por partes. Extremo. Sí, un extremo es lo último, lo más lejos a lo que se puede llegar. Sin embargo, para siquiera existir un extremo en nuestras vidas, tiene que haber un inicio o un punto de partida. El punto de partida más importante para el ser humano solo es uno, y es el autoconocimiento. El autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer yo aquí en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Pero para responder esas preguntas, necesitamos tener claro dos conceptos, o dos ideas, depende de cómo lo queramos ver. La autoestima y la asertividad. La autoestima es el motor de nuestras conductas. Y la asertividad es tener conciencia sobre esa conducta. Una persona asertiva es una persona que puede diferenciar el bien del mal. Es una persona que tiene la idea clara de cómo canalizar su enojo y convertirlo en algo positivo. Su furia, llevarla a un deporte, a una actividad física. Una persona asertiva también es la persona que tiene la capacidad de auto-perdonarse. Yo, hoy en día, me considero una persona asertiva. Fue un proceso que es parte de lo que les estoy contando. Pero una persona asertiva, como les decía, que tiene la capacidad de auto-perdonarse, es la persona que puede manejar cualquier proceso en su vida. Nosotros a diario nos damos duro, nos ofendemos con nosotros mismos, a veces hasta nos insultamos. Creemos que no somos capaces de lograr cosas. Y eso, lo único que crea es una tristeza, una depresión. Entonces, si somos personas asertivos y que tenemos una autoestima correcta o en el nivel correcto para poder lograr cosas, ese es el momento donde todo inicia. Sin embargo, muchas personas se preguntan, pero ¿y yo cómo lo hago? ¿Dónde comienzo? ¿Cómo puedo autoconocerme? Con esta pirámide podemos ver los aspectos importantes al momento de tener que ver de dónde o cómo comenzar. La autoestima es lo más importante. Eso nos genera autoconocimiento. Entonces, si sabemos que necesitamos un punto de partida para poder siquiera llegar a ese extremo, sabemos o podemos entender que todo es parte de un proceso. A veces nosotros nos perdemos o nos equivocamos porque se nos olvida que la vida entera es un proceso. Sin importar que estemos pasando nosotros en nuestras vidas, siempre hay procesos. A veces un proceso de tres pasos, a veces un proceso de 50 pasos, pero todo en la vida es parte de un proceso. Las herramientas para que esto pueda funcionar, para que ustedes se puedan autoconocer, para que ustedes puedan ser honestos con ustedes mismos, para que ustedes conozcan sus límites, para que sepan hasta dónde pueden llegar por sus capacidades que pueden hacer. Cuando conoces tus capacidades, comienzas a explotarlas sin desviarte. Manteniéndote firme y logras hasta tres veces lo que pudiste haber logrado cuando estabas solamente soñando. Necesitas auto-honestidad, integridad, respeto, amor propio, fe en tus propias decisiones y lo más importante, necesitas tener autoconfianza. La autoconfianza te lleva al auto-entendimiento. Cuando confías en lo que haces, te da seguridad, la seguridad que no necesitas de nadie más. Cuando confías en tus acciones, logras entender por qué está pasando lo que pasa alrededor tuyo. Cuando confías en tus acciones, tenés la posibilidad de decidir sí o no, pero porque es tu decisión, no porque te están diciendo cómo decidir. Y primero yo, sabemos que en este proceso del cual les he contado, terminé en el extremo, en lo último. Me conozco, sé quién soy, soy honesto conmigo mismo, me entiendo, conozco mis límites y sé hasta dónde puedo llegar. Sé de lo que soy capaz de hacer y este es el momento cuando yo voy a discernir sobre y por mis acciones. Este es el momento en el que ustedes saben decir sí y aprenden a decir no, porque es súper difícil. Pero créanme, por experiencia se los digo, no hay sentimiento más agradable que decir no cuando uno no quiere, cuando uno no puede. Es que vamos a ir desde lo más leve, vamos a ir al cine, querés ir con nosotros y ahí vos estás en tu cama acostado y lo último que querés hacer es levantarte. Pero ahí va, ahí va el cerebro, el corazoncito, dame un ratito, solo déjame ver, es que mi mamá me dijo, y aquí va aquel testamento porque no vas a ir al cine y solo estás en tu cama acostado porque no querés ir al cine. Me ha pasado a los dos lados de la historia, pero ahora cuando sucede es no, coma, no quiero ir, coma, gracias, punto. Y yo no me siento mal, no le estoy faltando el respeto a nadie, me invitaron al cine y no quiero ir. Eso a mí me da tranquilidad porque no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad y me da tranquilidad y paz porque estoy siendo honesto conmigo mismo. Y eso hasta lo más serio es que llegan a la oficina, yo soy ejemplo de recursos humanos y me dicen, es que tenemos que despedir a fulano de tal. Ay no, es que fulano de tal, tacataca, tacataca, pero uno sabe que de verdad no está funcionando. Entonces, si vamos a tomar la decisión, usted ya no puede trabajar con nosotros. ¿Por qué? Se le explica por qué, se le da una motivación para seguir adelante, uno se va a la casa y se duerme tranquilo. Entonces, primero yo Y lo último con lo que los dejo Aquí nosotros somos una familia Somos una comunidad Somos Honduras Pero que no se les olvide Que para poder ser esa comunidad Lo primero es Soy yo Soy límites Soy yo Muchas gracias Gracias